Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Muchas bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí para ofrecerles a ustedes el programa número uno de la televisión. Tenemos la posibilidad de contarles que una empresa nacional que hace encuestas para las grandes multinacionales que venden productos para el hogar nos dio impacto en primer lugar por encima de los noticieros del Canal TRO, que son los que tienen mayor audiencia, y por encima de otros programas, inclusive de la televisión nacional, algunas novelas. De 9 a 10 de la noche, el pico más alto, la única hora en que aparece fuerte TVC, es allí, de 9 a 10 de la noche. No dice el programa Impacto, lógicamente, pero solamente dice ese pico más alto que es Impacto, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes que siempre nos dan la mejor sintonía y por eso estamos ofreciéndoles a ustedes el mejor programa de televisión. Comenzamos con los titurales de las principales informaciones. Este es el Pereira Bay Week que se realizará este próximo puente festivo de agosto. El general William Ruiz Garzón ordenó a cualquier policía bajar los niños en moto y movilizar la moto y presentar el caso al bienestar familiar para que los padres sean sancionados. Manifestantes del paro camionero marcharon por las vías de Bucaramanga. Aldemar Betancur, el borrachito que murió arrollado por una camioneta en autopista Girón, y que al pasar al otro lado también le causó graves lesiones a un motociclista. Cambios viales en Bucaramanga fueron anunciados por los funcionarios de tránsito. Ya no se puede transitar por la carrera calle 56 para tomar el tiro a la izquierda a la carrera 27. En la autopista Piedecuesta-Bucaramanga, Darly Tatiana Flores llevó la peor parte por el abuso de velocidad de su novio o su compañero que la llevaba en su moto. La UCI de la Clínica Foscal y del Hospital Internacional, lo mismo que de la Fundación Cardiovascular, se abrieron para pacientes de la red pública hospitalaria después de la visita del secretario de Salud. En la calle 50 con la venida González Valencia, un motociclista omitió el semáforo, se lo comió en rojo, y le causó graves daños a otro motociclista que transitaba correctamente. En Girón, perdón, cambios viales, en la calle 56, también en Cañaveral, en la carrera 25, 26, 24 y 31, son la novedad para mejorar el paso de los peatones, inclusive se han instalado unos dispositivos especiales. En Piedecuesta, Merly Dayana Flores llevó la peor parte en el accidente de la autopista Piedecuesta-Bucaramanga el pasado fin de semana. En Girón, en el barrio El Consuelo, un taxi se quemó por un cortocircuito en la madrugada de este domingo. En San Basar y Fegali, los administradores cobran al municipio y arriendan los locales y también le cobran a quien se los arrienda. Capturado por cobrar una extorsión o los extorsionistas en moto, fue capturado por la Policía Nacional. En Piedecuesta, la Policía cerró los hornos que contaminan con operativos en contra de esta contaminación atmosférica. En Santa Elena de Lopón, no quieren sembrar coca que alimentaba a los grupos guerrilleros y grupos paramilitares, sino que necesitan el apoyo del Estado para dejar los cultivos ilícitos. Comenzamos. Este es el gran evento que se va a realizar el próximo puente festivo del 12 al 14 de agosto. En la querendona trasnochadora y morena Ciudad de Pereira. Un gran evento, vieran ustedes, del 12 al 14. Conjéleme la imagen porque esto va a estar espectacular. Las chicas custom, las rodadas, los bikers, todo. Conjéleme la imagen, un momentico. Es Pereira, como les decíamos, del 12 al 12, 13 y 14 de agosto. Vamos a ir inclusive a la tierra de la periodista Rocío Chica, a Santa Rosa de Cabal, en donde están las aguas termales. Vamos a disfrutar. Seguimos en impacto. Se le acabó el diciembre a los padres de familia irresponsables que quieren seguir llevando a sus hijos en motos, poniéndolos al peligro. Porque el comandante de policía, general William Ruiz Garzón, le impartió la orden en un poligrama, como ellos dicen, a todos sus comandantes, para que ellos a su vez se lo transmitan a los patrulleros, a los intendentes, subintendentes y tenientes. Con el propósito de que cuando vean a un padre de familia transportando niños en moto, bajen al motociclista, le pidan la licencia, le retengan los documentos, le inmovilicen la moto, le saquen el comparendo, le metan la moto para los patios. Y además le hagan un acta, el nombre del papá y la mamá que llevan a ese niño irresponsable, y ese niño se lo puede estar quitando el bienestar familiar. ¿Qué es lo que dice el general William Ruiz Garzón sobre también los policías que no le cumplan la orden? He dado la orden a todos los policías, tránsito, policías del cuadrante, que vamos a hacer una campaña para bajar a esa tercera personita que es un niño y que el fin de semana le costó la vida. Y en todos los eventos donde hayan estas situaciones, le pido a la ciudadanía no intervenir a hacer lo que a nosotros nos corresponde, que una vida se salve a través de la prevención. General, ¿esto cómo se va a cumplir? ¿A través de los cuadrantes, a través de los CAIs, en cualquier situación, en cualquier calle Bucaramanga? En cualquier calle Bucaramanga que haya un policía, una motocicleta, en un vehículo, a pie y vea estos casos, inmediatamente va a intervenir. En cualquier caso, en casos donde no se vea el espido a la ciudadanía, veedores ciudadanos, que si hay un policía que está viendo pasar una moto con tres personas, incluyendo un menor de edad, yo también castigo al policía que no está haciendo esta parte preventiva, anticipando los accidentes que no se pueden repetir. Señor general William Ruiz Garzón, comandante de la policía metropolitana, porque eso es lo que queremos, ver policías que cumplan la ley y cualquier infracción de tránsito, según la ley 1383, que cometa un motociclista es causal de inmovilización. Por ejemplo, si el motociclista no lleva el casco marcado, tienen que obligadamente quitarle la moto y darle para los patios. Si no tiene un espejo la moto, si no tiene una direccional, si lleva un niño menor de 10 años, como lo dice la norma, sin los elementos de seguridad y en la parte de atrás no adelante, también es causal de inmovilización. Pero ahora el general dio la orden y de verdad que sí. Y me gusta eso, que le pide a la comunidad que por favor no vaya a intervenir. O sea, que no se vaya a meter en el procedimiento policial porque no faltan los zapos que dicen oiga, déjenlo, 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 déjenle para el bus. No, el padre de familia tiene que ser responsable y saber que es más barato que le dé 5 mil pesos a su mujer para que lleve el niño en un taxi o 2 mil 500 pesos para que lo lleve en el bus a que lo lleve en su motocicleta porque de ahora en adelante le van a inmovilizar la moto. Me gusta eso y así sea. Cuando yo quiero ir a comer rico yo voy a Carbonileña porque por lo menos el fin de semana estuvimos comiendo delicioso en Carbonileña, dado a que mire todo lo que hay en Carbonileña, los platos son únicos, preparados con higiene, al carbón, los platos típicos, los maicitos, los asados, los pinchos, las pechugas, las hamburguesas, todos los preparados en Carbonileña, las carnes son maduradas, son carnes de primera calidad, no son carnes de cachete ni carnes como lo meten en otros restaurantes, carnes duras, no son carnes de primera en Carbonileña y los precios son súper económicos por la cantidad que se da. Una hamburguesa de la Casa Extrema aguanta para dos, son asados al carbón. ¿En dónde Carbonileña? ¿En dónde? En el Parque Turbay, en la Carrera 27. Además, los martes y los jueves, o sea, mañana usted pide dos comidas rápidas, especiales y le dan un perro o una hamburguesa sencilla. Celebre los días también en Carbonileña. Regáleme la imagen anterior para que usted pueda ver los teléfonos en donde usted puede pedir para que le decoren porque su esposo está cumpliendo años, su hijo, 315-434-8821 o 316-453-0646 para que usted pida que en Carbonileña le den a usted esa gran posibilidad de que pueda celebrar el cumpleaños. Además, usted puede almorzar típicos, ejecutivos, comidas rápidas y asados al carbón en Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña a la entrada del poblado Girón, Carbonileña a la diagonal a la iglesia, la consulata del Mutis y Carbonileña en Pidecuesta. Seguimos. Miremos ahora cómo es posible que una persona borracho, perdido de la PEA, que no coordina, vaya a atravesar la autopista de manera imprudente. Primero que todo, arriesga su vida, arriesga la integridad de un conductor de una moto que quiera sacarle y quite porque se puede estrellar y lo hace matar, o arriesga la integridad de un conductor de un vehículo. Este señor, que en vida se llamaba Aldemar Betancourt, borrachito, cruzó la autopista Bucaramanga-Girón. ¿Y qué pasó? La camioneta que iba no lo vio porque es oscuro, tenga, pum, lo golpeó, lo mató y lo pasó al otro lado y cuando cayó al otro lado, el tipo le cayó sobre una moto que iba transitando y quedó muertecito. Pero lo triste es que el motociclista también llevó del bulto y no hay quien le pague la moto ni quien lo arregle, a pesar de que una vida se sacrificó, también quería una irresponsabilidad, un acto irresponsable acabar la vida de otra persona. Aldemar Betancourt, de 39 años, se encontraba departiendo con sus amigos en una caseta cercana al lugar donde ocurrió el hecho. Cuando se disolvía la reunión y al parecer pasado de copas, intentó cruzar la vía. Nos han comentado que el accidente fue que él se encontraba cruzando la vía y una camioneta lo arrolló y lo envió hacia el otro lado, hacia el otro sentido de la vía. Según los familiares de la víctima, el fuerte impacto del vehículo lanzó el cuerpo de Aldemar hasta el carril opuesto, por donde transitaba una motocicleta, que también resultó involucrada en el hecho. No, no señor, no tenemos datos del conductor ni tampoco del muchacho que también se vio afectado por el accidente, un muchacho, una moto, sí, al cruzar pasó una moto y iba pasando por el otro sector, pero no sabemos nada, ni quiénes son, ni nada. La familia del Oxiso pidió a las autoridades que se determinen las causas del accidente e insinuó que se construyan nuevos puentes, ya que en esa zona se presentan un permanentemente flujo de peatones. No, pues que hagan la investigación pertinente y que ayuden a esclarecer el hecho y que tengan más cuidado con esa vía, porque igual de todas maneras, a pesar de que hay un puente vehicular, hay más tramo que necesita más puentes. Según se conoció, al hombre que iba al volante de la camioneta y quien detuvo el vehículo para responder por los hechos, se le realizaron las pruebas de alcoholemia. Hasta el momento las autoridades no han entregado una versión oficial sobre las causas de la tragedia. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los que nos han hecho el saludo motero en la calle. Nos hemos visto los conductores de camión, los de buses. Así, sí, así me encanta que la gente me salude porque yo los puedo ver. Y qué bien que al menos sé quiénes son los televidentes de Impacto. La señora, las abuelas, los niños, las muchachas de los colegios. Los muchachos de la UIS, gracias por la sintonía que nos dan. Los universitarios de la UDES, de las universidades Antonio Nariño, de la Corporación Tecnológica del Oriente. En fin, de todas las universidades, gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Seguimos. Hoy en Bucaramanga los camioneros desde muy temprano pararon o cerraron la autopista. Congestionaron la autopista. Se salvaron porque, o sea, según la ley antiterrorismo no pueden cerrar una vía. Se atravesaron en la vía, hicieron la marcha. Si tenemos derecho a la protesta, sí, pero respetando los derechos que tienen los demás para movilizarse. Los motociclistas no podían pasar, los padres de familia con sus hijos tampoco, los vehículos escolares tampoco, las ambulancias tampoco. ¿Todo por qué? Porque los camioneros venían protestando. Aquí en la ciudad no es la protesta. La protesta allá en las carreteras contra el gobierno, no perjudicando a la gente de la ciudad. Tras de que no llegan alimentos y aún así nos siguen fregando, no, grave. A pie camioneros junto a sus familiares marcharon desde el puente de Provenza para exigirle al gobierno nacional el pago justo de fletes y la contratación de su parque automotor. Exigimos beneficios económicos y bienestares para nuestras familias porque estamos mamados, señor gobierno, estamos mamados, presidente, de que a toda hora hagamos paro y no nos cumplan. Primero que todo la tasa de fletes, segundo que todo chatarrización, tercero estamos pidiendo dignidad camionera, que salga Impala, una multinacional que ha venido a apoderarse del transporte nacional. Lo único que espero del gobierno es que ponga un ministro que sepa de transporte, cómo van a colocar un muchachito de esos que no conoce transporte. Por su parte, la administración departamental aseguró que estará dispuesto a escuchar a cada uno de los integrantes del gremio transportador. La administración departamental, como ha sido siempre y como ha sido en varias oportunidades, estará atenta a todo lo que se les ofrezca a nuestros amigos camioneros y conforme a nuestras competencias, poder dar solución a todos y cada uno de sus requerimientos. Los transportadores aseguraron que continuarán con el cese de actividades, hasta tanto el gobierno nacional llegue a un acuerdo con el gremio. Pues Dios quiera que así sea, que llegue el acuerdo, porque verdad, lo que hace el gobierno contra el transporte no está bien. Aquí llega una multinacional, no se sabe con qué dinero llega, hay unas personas que están metiendo carros, camiones lujosos, regalando el precio de la carga, le están pagando por tonelada muy barato a los camioneros. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona viene y mete cualquier cantidad de dinero? Pues uno no sabe, y regala los fletes, pues uno no sabe si es que ese dinero viene del narcotráfico, viene de la extorsión, viene de cualquier cuestión ilícita y perjudica a los camioneros. Pero lo cierto es que los camioneros no vengan a perjudicar en las ciudades, perjudiquen afuera, sí, y ahí la protesta la deben hacer como garantice la constitución de la ley, pero tampoco tirando y agarrando a piedra y hiriendo a las otras personas como lo han hecho. Seguimos. Los cambios viales que ha sufrido Bucaramanga o que van a empezar a seguir haciendo en esta ciudad son para mejorar, pero hay gente que no lo entiende así, hay gente que piensa que es que al director se le ocurrió otra locura. Y el cambio de prohibir el giro por la calle 56, yo estoy de acuerdo. Lo mismo todos los giros de la izquierda en diferentes sectores, en la carrera 33 con calle 36, los giros que haya a la izquierda en otros lados deben quitarlo, porque eso en ninguna parte del mundo están autorizados ya los giros a la izquierda. Y eso va a movilizar. Lo que sí es importante, señor director de tránsito, es que instale agentes de tránsito o reguladores viales. Si eliminó el giro de la 56 y eligió la izquierda a la 27, pues hombre, ponga para que no hayan accidentes por los que bajan por la 56 de la 27 a tomar la 56. Ponga también otro agente de tránsito que regule allá en la calle 55 con carrera 23 para los que van a subir por la 55 a la 27. Y ponga otro en la 27 para que pare el tráfico y le dé paso a los que van haciendo el giro y no a conformar trancones porque si no vamos a estar más fregados. A los amigos usuarios de la calle 56, que el giro por la izquierda hacia la carrera 27 está prohibido a partir de hoy. Con una campaña auditiva, la dirección de tránsito de Bucaramanga se dio a la tarea de informarles a los conductores sobre este nuevo cambio vial. En este mes que estamos, digamos, aprovechamos las obras porque las obras que están en la autopista hacen que el flujo venga por este sector. Entonces, estamos trabajando con máximas demandas. Entonces, si logramos que en este giro, ¿sí?, mejore la fluidez, quiere decir que cuando ya esté funcionando el tercer carril no va a haber más inconvenientes acá en este cruce y reducimos la accidentalidad porque entre menos cruces o menos giros tengamos, no asegúe un cruce. Muy bueno, muy bueno porque aquí se descongestiona la 56, me parece excelente. No, está muy bien. Claro, este cruce ojalá, vamos a esperar el mes que es, ¿no?, a ver qué pasa. Si en ese mes ojalá que lo dejen permanente. En donde se ve un beneficio para el flujo vehicular en este punto, hay quienes no están de acuerdo con esta medida. ¿Cuál fue el genial, el genio que hizo eso? No, 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 grave, 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 grave. ¿Por qué le va a decir grave? No, porque es que se va a hacer más trancón, se va a acumular más y tras de que no tenemos vías y nos las quitan. Está muy complicado y no se puede ni trabajar. Siendo el lunes el inicio de esta prueba piloto de cambio vial, se hallaron algunos ajustes que se deben realizar para la mejora y así obtener resultados positivos a final de mes. Yo no sé que hay personas por qué no analizan que los cambios son para mejorar. Ese cambio de ahí, de ese giro, espectacular me parece. Porque algunos, sobre todo taxistas, que cuando el carril de la izquierda para girar, tomar la 27 y bajan por la 56 para tomar la 27, estaba lleno, entonces los muy abejas se iban por el carril de la derecha y se atravesaban y no dejan pasar a los otros carros. Entonces, ese giro había que eliminarlo y que se haga la vuelta y de verdad en la 27 que haya una intersección. Bueno, ojalá coloquen unos hitos para que los carros, unos hitos son unos palitos, los palitos esos que usted vea en la Puerta del Sol, frente a la bomba para tomar los que van para Girón y los que van para Florida. Esos se llaman hitos o palos, bueno, o separadores, como usted los quiera llamar. Pero que los coloquen también allá en la carrera 27 con calle 55 para que le den prelación a la salida y los carros no se metan ni por la derecha ni por la izquierda. Y los motociclistas que son desordenados, no todos, pero no faltan unos que parecen, actúan como delincuentes, se meten por los andenes y empiezan a cinzajear ahí, que tampoco vayan a causar un accidente porque se pone peor la cosa. Deben tener mucha atención y sobre todo sancionar a esos motociclistas irresponsables. Saludos para los amigos de Motorcraft, estación Ford Motorcraft en la calle 21-1521, que nos están viendo en este momento, repuestos para Cummins, para Mercedes Benz, para Ford, para Omar, el saludo para Omar Chahín, que nos está sintonizando, Omar Chahín, saludo motero. También en la calle 67N del barrio diagonal a la cancha del Triunfo, nos está viendo el señor de la tienda que amplifica el sonido allá en el barrio Muti, saludo motero para él. Cuando usted piense que le quieren arreglar el cabello, vaya a una parte donde sea barato y le hagan los profesionales. Esta señora Amparo está pendiente de todas sus empleadas. Sí, ¿cómo le está cortando? A ver cómo le está arreglando. Quítenle un poquitico más acá. Mire, ese tintero me parece como quedó bien. El láser, pásenselo de esta manera. Mire, la queratina no le dé más tiempo, esté pendiente. Ella es muy canzona con sus empleadas y por eso a la gente le gusta ir allá, porque ella está pendiente para hacerle la queratina láser 3D a las personas que quieran evitar todos los días pagar 18, 20 mil o 15 mil pesos por un cepillado o por un alisado. No, mejor que le haga la queratina láser permanente, con láser. Dura más, más económica, no daña el cabello, no lo achila y el cabello le queda más sedoso. ¿En dónde queda? En Letelier Peruquería, en la carrera 35, 48, 96, detrás de los cinemas. Eso sí es importante que usted llame al 643-7525 para que se pare su cita. ¿Qué tal eso? Un motociclista de esos motolocos que van por la autopista y se creen los, pues, las flechas veloz, que son los que nunca les va a pasar nada y creen que corriendo, chisajeando, nunca les va a pasar nada y no saben tomar una curva, no saben doblar el cuerpo, sino quieren, a velocidad quieren manejar la moto con dirección y cuando la manejan con dirección la moto se desestabiliza. Pues eso, según los testigos, fue lo que le pasó a este motociclista que dejó muy mal, le hizo fracturar el fémur a la muchacha y la muchacha tiene trauma cráneoencefálico severo. Ella se llama Darly Dayana Flores. Sufrí un accidente el domingo. Aquí vemos cómo, aquí congelenme la imagen un momentico, uy, más atrás, bueno. Aquí está Darly Dayana Flores, cómo quedó gravemente herida ahí, la moto, mire, cómo quedó contra el separador, el muchacho, ¿por qué carajos tenía que ir por ese carril? Ve ahí está demarcada la línea de la mitad de Metrolínea. Párenle ahí la imagen. Mire, ¿qué hizo el muchacho? Los motociclistas, ¿por dónde van? Por la derecha debemos ir, nunca debemos ir por la izquierda y jamás por el carril de Metrolínea. Pues el muchacho iba como loca en chancletas. El de esa moto, ¿qué moto es? Yadir, ayúdeme más adelante, déjela correr. Pero qué moto es, pero increíble. Y vea, no pensó en la vida de esa muchacha de Darly Dayana Flores, quien está sufriendo y es muy posible que muera. Párenle ahí para que verá la... Es una FZ, ¿cierto? Sí, es una moto FZ blanca, increíble. Pero vea, mató a las muchachas. La muchacha como quedó, como está de mal, la muchacha si queda viva, si Dios la tiene para vivir, si no se hace la voluntad del Señor, esa muchacha puede sufrir de locura, de demencia. Esa muchacha nunca va a estar bien si queda viva porque tuvo trauma cranioencefálico. Miren la raya roja de sangre que hay ahí, por Dios. Increíble, pero hay gente muy irresponsable. Saludo motero para todos los amigos que ven Impacto por Internet, Impacto por Facebook. No se le olvide, no ya de ir. Impacto para que haga el scroll, la barrita corriendo, que vean Impacto por Facebook, Impacto por YouTube, y que le deben dar cómodo con el nombre de José Velázquez Pereira Permanente. No se lo olvide, por favor, ya de ir. Mañana, ojalá lo tenga, listo. Seguimos. La UCI de la Clínica Carlos Ardila Lule, la UCI de la Fundación Otalmológica de Santander Foscal, la UCI de la, ¿cómo se llama esta otra? de la Fundación Cardiovascular Instituto del Corazón y del Hospital Internacional, que prácticamente estaban vacías, estaban subutilizadas, ahora sí, después de la cita del Secretario de Salud y el informe al Ministerio, ahora sí, extrañamente, hay ocho unidades de cuidados intensivos disponibles para las personas de los estratos populares que a veces no tienen SIPEN o que están en el régimen contributivo subsidiado y que no lo recibía la Ardila Lule, ni el Hospital Internacional, ni la Fundación Otalmológica. Ahora sí, después de que lo dieron, inclusive varilla, ordenaron a sus títiles periodistas que le dieran varilla al pobre Secretario de Salud de Santander, quien lo que hizo fue buscar un beneficio para toda la comunidad. A pesar de que no fue bien recibida la visita sorpresa de la Secretaría de Salud Departamental en la red privada de hospitales, ocho pacientes fueron recibidos en la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional después del operativo. Después de esta visita, nos recibieron ocho pacientes en la Fundación Cardiovascular y en el Hospital Internacional. Le damos las gracias allá al doctor Víctor Castillo por esta gestión y queremos que en vista de esta situación, en vista de lo que se viene y de las 300 camas que nos suministra la información del doctor Víctor que se van a abrir en este importante hospital, yo creo que van a ayudar a solucionar gran parte y casi que la totalidad de las dificultades en materia de unidades de cuidado intensivo en Santander. Sin embargo, la situación parece no tener fin. Día a día, en promedio, son 15 personas que se nos quedan por fuera de la atención en unidades de cuidado intensivo. Se espera que las 300 camas destinadas para unidades de cuidados intensivos que se abrirán en el Hospital Internacional sea la respuesta a la carencia de este servicio en la red pública hospitalaria. Por otra parte, el asesor del gobierno aseguró que en septiembre empezará a operar la UCI del Hospital del Magdalena Medio. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ford Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Ford Plus. Saludo, potero, para todos nuestros elegentes que ahora nos están sintonizando, carajo, en diferentes partes. Hay una niña de un 317 que termina en 2174. No sé, no sé qué me quiere decir. Dice la I, no sé. También saludo para Héctor Fernipe Hernández de Joker Bikers y del Club Catre Chimbas que está en sintonía y en este momento están reunidos con los clubes de motos de alto cilindraje que van y de bajo cilindraje y clubes de automovilistas que van a participar en la gran Pinta Hueco Salva Vida, la gran campaña que se va a realizar próximamente. El próximo miércoles ya los empresarios que quieran donarnos pintura, por favor, los empresarios del sector de las motos, pintura y rodillo de carne que son para que son para arreglar, perdón, para demarcar los huecos y evitar que nos caigamos, nos caigamos en ellos y nos vemos. Saludos para entre Felipe Hernández, César Robles y en todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Seguimos. Miremos ahora cómo en la calle 50 con Avenida González Valencia sucedió este accidente. la imprudencia de un conductor de la moto que omitió el semáforo en rojo y cuando el otro iba cruzando se le apareció así de repente, le tumbó la moto y hirió al pobre muchacho que está aquí de camisa roja, parece que fue de camisa, perdón, de camisa verde, parece que fue la víctima que resultó herido en ese accidente por culpa de otro irresponsable. No sabemos cuál de los dos pero lo cierto es que uno se comió el pared. Esa costumbre que tienen algunos de que cuando ven el semáforo que está cambiando de verde para cambiar a rojo aceleran una cuadra antes y vea la otra moto quedó, eso se escuchó mucho estruendo. Yo pensé que había ocurrido un accidente con muerto porque el estruendo fue grandísimo como arrastraron las dos motos el sábado en la Avenida González Valencia con calle 50. Fue muy duro ese accidente que gloria a Dios no pasó a mayores. Bendiciones para todos. Saludos también para mi amigo Alberto Hernández Satélite quien está reportando lo del paro camionero en Bucaramanga. Saludos también para Héctor Felipe Hernández que ahora nos va a mostrar vamos a mostrarle el video más adelante de la reunión. Para Rojas el vigilante de Semper que también nos está sintonizando que no se pierde el programa. Rojas Chaberra muchas gracias a él y a su esposa y a su familia. Al patrullero Méndez a Jessica Alejandra Amado que también nos está viendo hasta ahora en el municipio de Girón. a todos los amigos de la Policía Nacional incluyendo al comandante general William Ruiz Garzón al señor coronel Raúl Pico al señor coronel Reinaldo Rojas al señor coronel Claudio Cardona a todos los oficiales los suboficiales y también el personal ejecutivo de la Policía Nacional lo mismo que de las emisoras. Saludos para la señora Andrea de Goyopisa Goyopisa que queda en el Boulevard Santander Carrera 19 y en el Boulevard Boulevard no en la calle 14 con Carrera 27 y frente al Sena está la nueva sede de Goyopisa. También queremos saludar y enviar un saludo a todos los amigos de Solomoto la 21 donde usted puede ir a comprar los repuestos originales. Si usted compra más de 200 mil pesos en repuestos le dan un casco. Si usted compra más de 150 mil le dan un litro de aceite para su motocicleta. Entonces aproveche que los repuestos son originales más baratos para todas las marcas de motos. Saludos para Alonso para Carlos Andrés para Manuel Ramos Manuel Blanco para Paola Medina Marisol Gómez Carlos Mauricio todos los amigos de Solomoto la 21 y Maribel por supuesto claro que sí que está en la sintonía en este momento. Saludos motero para la señora María Daniela Ordóñez y Daniela Ordóñez ah perdón María Daniela Ordóñez de 8 años y el señor Daniela Ordóñez en Lagos 3 para Reynaldo Hernández en el barrio Caldas que también está en la sintonía muchas bendiciones lo mismo que para el gran maestro profesor de Muaytay Miguel profesor Miguel que Dios quiera que le hayan solucionado el problema porque ya hemos movido por todos los lados de la alcaldía estamos presionando para que le solucione el problema con esa constructora. Los cambios viales en Florida Blanca también no fueron bien recibidos por algunos ciudadanos que les gusta el desorden son para ordenar para utilizar la movilidad pero gracias a Dios ya la gente las está cogiendo y se dieron cuenta de esos beneficios lo mismo que para los peatones en aquellos pasos peatonales difíciles instalaron unos aparaticos que usted va a pasar y usted oprime el botoncito para que todos los carros paren vea esto estos cambios fueron realizados bajo un estudio de ingeniería de tránsito ejecutado años atrás mediante un proceso de simulación con un software especializado llevamos ya seis meses de la implementación los resultados han sido positivos inicialmente hubo problemas por el comportamiento de los usuarios con los nuevos cambios viales ya se han hecho los ajustes necesarios ya se mejoraron los niveles de servicio para la regulación y acoplamiento de estas vías fue necesaria la demarcación vial con el fin de dar un mejor direccionamiento a los conductores y peatones que transitan por la zona estas fueron las vías que contarán con los ajustes la carrera 31 queda únicamente en sentido oriente la carrera 26 ahora sentido norte sur y cuenta con unos canalizadores en la vía para educar a los conductores a conservar su carril la carrera 25 entre 30 y 31 opera sur norte la carrera 24 opera sur estamos trabajando en la recuperación del espacio público ya se hizo la demarcación vial del sector por lo tanto hay una señalización clara para que el conductor pueda moverse en este sector de Cañabral estos nuevos cambios también trajeron la semaforización inteligente la cual cuenta con la posibilidad de que el peatón pueda cambiar los tiempos de iluminación a roja, amarilla y verde que permite que la ciudadanía o el peatón cuando necesite cruzar la vía lo pueda obturar ahí tiene un botón el cual lo oprime y puede parar el tráfico para que él pueda hacer el paso y recuerde como buen peatón y conductor ataque las normas de tránsito y haga bien uso de los espacios públicos para su óptima seguridad vial bueno, Dios quiera que todos los usen de la manera eficiente y correcta porque las cosas hay que hacerlas como manda la ley bien, gracias a Dios saludo para mi amigo Carlos Mauricio Rojas que está viendo el programa en este momento bueno, voy a tratar de enviarle un video ya a Yadir de que los mandan los amigos de Club Catrechimbas todos los que van a realizar la jornada Pintahuecos salvavidas para que podamos alcancemos a ver quiénes son los que están allí cuando usted se le vence el seguro en la noche y usted no encuentra quien le vende el seguro obligatorio yo le recomiendo quien vea seguro original manejar 683-2500 en cualquier parte llame usted dice que vive en Piedecuesta que vive en Florida Blanca y manejar siempre le tiene la solución porque está abierto las 24 horas seguimos Darly Dayana Flores como les había pasado el video hace rato sufrió un gravísimo accidente tiene fractura de fémur y fractura también del cráneo tiene trauma cráneo encefálico severo por la irresponsabilidad de su novio su marido o su compañero lo que sea pero manejaba la moto como lo que en chancletas iba a exceso de velocidad y cometió una imprudencia metiéndose por el carril de Metrolini Darly Dayana Flores Carvajal una joven de 18 años viajaba como parrillera en la motocicleta que sufrió el aparatoso accidente metros antes de llegar a la sede de la Universidad Pontificia Bolivariana la mujer fue la más afectada en el hecho según los testigos del accidente la pareja al parecer se desplazaba con exceso de velocidad y al llegar a una curva el conductor perdió el control del vehículo chocando con el separador el hombre quien conducía la moto no sufrió heridas de consideración la policía de tránsito mantuvo restringido el paso de vehículos por cerca de una hora para realizar el respectivo croquis la mujer fue conducida a la clínica internacional de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del motis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos en impacto saludo motero dos al pecho y uno arriba saludo motero para mi amigo Nelson Becerra quien ahora está como protagonista de la novela Paquita la del barrio nuestro líder de los motociclistas de Girón abogado ahora se convirtió pues en un actor de primera categoría después de haber protagonizado comerciales de televisión como de seguros Bolívar y otros comerciales ahora Nelson es actor de la novela Paquita la del barrio el marido de Paquita creo que es que bueno de todas maneras es actor principal saludo motero en Girón en el barrio de Consuelo un taxi que rodaba a esa hora de la madrugada por descuido tal vez de su conductor o de los dueños que nos dieron pendientes del cableado o de alguna cosa hizo cortocircuito y se incendió casi que no lo pueden apagar alrededor de las 6 de la mañana en el barrio del Consuelo la alarma de un taxi despertó a los residentes del sector quienes al observar que el vehículo se incendiaba salieron con baldes y mangueras para intentar apagar las llamas escuchamos como la alarma de un carro encenderse y pues pensamos que era algún vecino que se había encendido luego empezó a sonar un pito fuertísimo y cuando nos asomamos pues por las ventanas había un incendio en la mitad de la carretera un taxi se incendió de acuerdo con lo manifestado por el propio conductor del vehículo de servicio público un posible cortocircuito habría provocado el incendio que acabó en un 80% con el carro según reportaron más adelante las autoridades hubo un corto y el carro funciona gas y se le prendió él alcanzó pues a sacar a los que estaban ahí dentro del carro cuando la conflagración tomaba mayor fuerza llegaron al lugar los bomberos de Florida Blanca quienes en pocos minutos lograron sofocar las llamas como los 15-20 minutos rapidísimo llegaron los bomberos y controlaron la situación los pasajeros del taxi pidieron ser evacuados rápidamente del vehículo y no sufrieron ninguna lesión mientras el taxista presentó una cortadura en una de sus manos el vehículo fue retirado del lugar cerca de las 9 de la mañana y las cenizas quedaron esparcidas por el sector bueno grave la situación por eso yo estoy trucha decirle a mis conductores ojo estén atentos revisándole porque usted es el responsable claro que los carros tienen seguro pero de todas maneras es mejor actuar bien estar muy pendientes de todo vamos a ver más adelante a pasar el video de los que están reunidos en este momento planificando toda la operación de la campaña Pintahueco Salva Vida esperamos que el Club Clio de Bucaramanga el Club Mazda High Performance el Club Spark GT que dirige Marco también pues se integre también esa campaña los clubes de alto cilindraje los Catrechimba los Gonovay Querreas los Fariseos los Renegados los Vagamundos los Fast Bikers los Joker Bikers todos los clubes de alto cilindraje se integren con los seis clubes Pulsar Club Pulsar Quirón Club Pulsar Bucaramanga Club Pulsar Piedecuesta Dementes Pulsar Club Club Pulsar Santander Club Pulsar Bucaramanga Club Pulsar Florida Blanca bueno todos los clubes Pulsar lo mismo que con los clubes FZ Santander FZ Florida Blanca y FZ Bucaramanga que se integren también con los clubes de Scute los clubes de la BWIS Club BWIS Club Stun un club como de scooter Santander bueno todos los clubes lo mismo que el club Motosport que el club de la CBF Honda Álvaro Rueda todos estén integrados y participemos en esta jornada Pintahueco salvavidas vamos a demarcar los huecos en la ciudad para así le dar vergüenza al alcalde anterior que dijo que había entregado la ciudad totalmente pavimentada y el contrato de miles de millones de pesos donde pavimentaron una calle como la de la Victoria trabajando por la Victoria la vía principal la vía no necesitaba pavimentarla y la pavimentaron y en cambio calles que si necesitan pavimento a esas calles no les hicieron nada porque tapar los huecos hay que excavar el hueco lleva triple trabajo en cambio el otro así y hay dirigentes comunales que son eran cuotas políticas a los actuales concejales que se vendieron se regalaron y decían que sí que la obra había quedado perfecta y firmaban para que el tipo pasara la cuenta de cobro y pasara el informe como de obra concluida ya terminaran el acta de inicio increíble bueno ¿quiénes son los que están reunidos a esta hora? los que están precisamente planificando la campaña Pintahueco salvavidas que está también con nuestro comandante de la policía que está informado el comandante de la policía de tránsito el mayor Moreno lo mismo que el general William Ruiz Garzón el comandante de tránsito el secretario de gobierno de Bucaramanga el doctor Ignacio Pérez Cadena y el subsecretario todos están notificados de que vamos a hacer esta campaña buenas noches nos encontramos aquí realizando todas las labores de logística para el evento que se va a realizar el 13 de julio que es poder tapar los huecos nos encontramos con César Robles presidente de Catre Chimbas nos encontramos con Catre Angels nos encontramos con K3 bajo cilindraje Bull Riders Club TT Aventureros Club Spark GT Gillo y Club Apache entonces enviamosle el saludo de Poder Motero a José eso está ocurriendo ahorita en el barrio El Prado en la calle 34 muy bien César Robles Pito de los Catre Chimbas y el doctor Fabián Pérez que grabó el video felicitaciones veamos ahora como en San Basar y Fegali hay locales que están desocupados la alcaldía de Bucaramanga le paga a los administradores de esos centros comerciales por los locales que estén vacíos pero no por los que estén ocupados porque los que se ocupen deben cobrarle y pagarle a la administración ya déjale cobrar el municipio y que la pague el que esté ocupando el local pero no algunos centros comerciales administradores de la grande abeja le están cobrando al municipio y le están cobrando también a los inquilinos de los centros comerciales que varios locales fueron entregados a personas diferentes a los beneficiados segundo las administraciones de los centros comerciales Fegali y San Basar estarían cobrando doble cuota administrativa uno al beneficiario y otro a la alcaldía de los aproximadamente 1500 locales comerciales que tiene el municipio de Bucaramanga hay algunos buena parte que se encuentran también con una ocupación irregular de lo que hemos detectado es que hay manejos que dejan mucho que desear ejemplo clásico el municipio paga la administración por un local que debe estar desocupado mientras no se haya reubicado ahí a un vendedor en el marco de un programa de oferta institucional y lo que vemos es que los centros comerciales le cobran a un tercero que ocupa el inmueble y al mismo tiempo la administración municipal tiene que pagar por ese inmueble es decir hay un doble cobro de ese local comercial y lo está usufructuando un tercero que no tiene un vínculo con la administración municipal el director de la oficina de la defensoría del espacio público de Bucaramanga advirtió que se están realizando las indicaciones para determinar si son veraces las irregularidades en el marco del saneamiento jurídico estamos haciendo controles semanales en todos los centros comerciales con personal del departamento administrativo de la defensoría de espacio público para verificar físicamente que locales se encuentran ocupados cual es el uso que se les está dando y quien los está ocupando por otra parte concejales denunciaron que la lucha contra la invasión del espacio público se está perdiendo todo parece indicar que ya existen vendedores ambulantes ocupando el espacio público hoy en esta administración hemos retrocedido ese 90% el avance es nulo no hay ningún tipo de trabajo no hay ninguna estrategia no hay ninguna oferta y lo peor aún se han venido consolidando unos espacios nuevos en lo que tiene que ver con la ocupación por parte de algunos vendedores más que un retroceso lo que estamos teniendo es un reenfoque es decir el alcalde lo que ha dicho es que no quiere ser digamos excesivo en el uso de la fuerza y donde no se requiere la fuerza pues se debe privilegiar el diálogo que es lo que hemos venido haciendo en el periodo anterior fueron reubicados el 90% de 1800 vendedores ambulantes censados hoy el 50 de ellos retornó a las calles denuncian concejales seguimos en impacto saludo motero cuando usted quiera comer rico come en carmonileña yo voy a comer a carmonileña muchos amigos van a comer a carmonileña y me hacen el saludo motero vea que tal este sancocho trifásico esta carnecita este plato típico santandereano esta picada este lomito especial este sancocho criollo o este criollito o este picado chorizo mixto también esta punta de anca esta carne a la llanera lomo de cerdo y lomo de res a la llanera una bendición riquísimo todo porque usted debe ir a comer a carmonileña en el parque turbay y también carmonileña en el poblado girón carmonileña en pie de cuesta en el centro comercial de la cuesta y carmonileña diagonal a la iglesia de la consulata del mutisúper promociones de hamburguesas al mediodía para que usted almuerce hamburguesas a 11 mil a 14 mil que son las más grandes a 9 mil o la hamburguesa de la casa extrema y también la hamburguesa especial a 11 mil pesos delicioso seguimos mire estas ratas de motos se habían robado motos en Bucaramanga y las habían comprado motos robadas pero vea ¿quiénes son estos tipos? la policía metropolitana de Bucaramanga capturó con el gaula saludos al mayor carrillo al sargento Quirós a Mendoza al sargento Concelio a todos en dos operativos en menos de 24 horas la captura en flagrancia de dos hombres de 19 y de 33 años por los delitos de receptación y extorsión recuperada de las dos motocicletas avaludadas en 14 millones de pesos el primer caso se registró en la calle 45 con accidente del barrio Campo Hermoso el gaula logró la captura en flagrancia de un hombre de este de 33 años momentos en que recibía la suma de dos millones de pesos de un ciudadano para la devolución de la motocicleta que le habían robado en días anteriores y también porque el tipo denunció que bien que la gente denuncia hay que coger duro a todos esos ratas unidades de la seccional Siquín en la calle 43 con carrera 18 del barrio Rincón de Girón pásenme el siguiente capturaron a un hombre de 19 años en momentos en que recibía también la plata producto de una extorsión que le estaba haciendo un ciudadano para devolverle la motocicleta que le habían robado el pasado 4 de julio las investigaciones de la policía se estableció que los afectados habían dejado sus motocicletas parqueadas en la vía pública y se las robaron mediante la modalidad de alado patrocinados por estos ratas los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía quien les dictó medidas de aseguramiento y los mandaron a la modelo cabe recordar que la policía metropolitana ha logrado la captura de 19 ratas entre los que roban la moto los que cobran la extorsión y los que compran las motos robadas que bien felicitaciones a la policía nacional por este gran trabajo que vienen haciendo y hay que denunciar no le coman a nadie porque a los ratas hay que darles es duro para que aprendan a hacer ratas sin vergüenzas como se le ocurre que quieren en un momentico ganarse lo que una persona ha luchado toda la vida para robar una motico porque usted no debe no debe pagar la extorsión si a usted lo están llamando para extorsionarle porque lo robaron la moto hágase loco demore la llamada dígale que lo vuelvan a llamar pero inmediatamente llame al gaula dígame me están extorsionando por favor intervengan en mi línea telefónica ya voy a poner el denuncio vayase para ahí y hágalo porque una vez la policía le evita que le roben la plata a usted y que le entreguen su moto como desear y no le coma que es que los ratas dicen que lo voy a matar que ya vemos donde es usted que la familia olvídese perro que ladra no muerde y a esos ratas sin vergüenza y es que darle duro veamos ahora como en pie de cuesta en pie de cuesta la policía cerró los hornos que estaban contaminando el medio ambiente lo triste de aquí es que capturaron a un hombre de 78 años que era el administrador de esas ladrilleras donde estaban quemando y fabricando ladrillos pero aquí contaminan con la sangre con los huesos en el café Madrid en bocas en el túnel bueno en varias partes donde queman huesos de cerdo huesos tripas de pollo toda la pichera la botan a las quebradas y además de la contaminación por los olores y a esas personas los señores de la corporación de defensa de la meseta la policía ambiental y el área metropolitana de Bucaramanga que son los que deben vigilar y cuidarnos a esos que contaminen y tienen esos olores fétidos nunca les pasa nunca han capturado al gerente de una empresa ah pero como era un pobre campesinito trabajador allá en una vereda a pie de cuesta que si efectivamente estaba contaminando pues si lo capturaron le cayeron y le dieron de una vez por supuesto a esas personas que estaban contaminando enviando material particular al aire los olores a la pobre gente de todos los alrededores los vecinos que estaban sufriendo las consecuencias son unos artesanales y si el trabajo tiene que hacerlo la policía pero así como le caen a ese por qué no le caen también a los de las marraneras por qué no le caen también a los que están quemando tripas de pollo a los que están quemando plumas a los que están contaminando o sea la ley tiene que ser para todos no es más para el más pendejo ah no que es que hay que darle tiempo a los empresarios de soya y a los empresarios de no sé qué más de Arinagro a los empresarios de Osebo Sander a que instalen los filtros ay por qué a estos señores no le dieron tiempo también para que así como le están haciendo con los otros y este señor no está causando esos dolores tan ofensivos y perjudicando a todas las cuatro ciudades del área metropolitana como si lo están haciendo los señores de esas empresas que denunció el concejal Nelson Mantilla démoslo allí mejor que es que me da bronca esa vaina que es mucha injusticia bueno en Santa Elena de Lopón la policía pues ha hecho campañas de erradicación en Santa Elena de Lopón la gente quiere dejar de sembrar coca erradicó manualmente los cultivos de coca erradicó manualmente todo lo que les traía ruina porque la coca por el momento mientras la están cultivando si reciben buena plata pero igual se les acaba la libertad se les acaba la tranquilidad en algún momento los pueden caer si usted no le vende coca a la guerrilla a los paracos si le vende a los paracos y no le vende a la guerrilla entonces viene la guerrilla y le mata a la familia en fin es un problema entonces el campesino tiene que hacer cultivar los cultivos lícitos los que le deben comer y por eso la gente de Santa Elena de Lopón lo está haciendo pero lo triste es que no tienen el apoyo del gobierno porque no hay crédito no hay semilla no hay asistencia técnica para que le digan le hagan un estudio solo bueno aquí usted no puede seguir cultivando este cacao porque aquí el cacao no se da o el café no se da o la narana no se da aquí se dan solamente estos árboles este producto que si realmente tiene buenas cosechas pero no que triste aquí los campesinos que se jodan que erradiquen si porque eso es ilícito si, si pero que les está apoyando el gobierno que les está dando nada ni siquiera una buena carretera para que pueda sacar las cosechas viene el invierno y la vía se acaba no hay puentes las carreteras no están reservadas no están no es una vergüenza y todo y así quiere que los campesinos dejen de sembrar coca hablar de la mata de coca en el municipio de Santa Elena de Lopón es hablar de violencia y es la mata que fortaleció económica y militarmente a los paramilitares durante décadas lo que llevó a la gente a eso fue la necesidad en veces del abandono del estado de que nada de nada entonces ahí se siembra para recoger algo mejor pero resulta que es un problema acá pues acá uno lo trabajaba y acá llegan personas hablándolo así paramilitares y compraban X personas y compraban el producto esto hace parte del pasado y en Cachipay como en todo el municipio los campesinos se erradicaron de manera manual y por iniciativa propia la mata de coca bastante gente en Laragua en el plan en el municipio de Santa Elena y que y toda esa gente a nadie le dieron nada de incentivo de nada entonces se erradicó para ello para recaer ese problema pero no nada nos han dado nada hasta el momento para la comunidad es fundamental el apoyo del estado para la reconstrucción de sus proyectos de vida y de su tejido social los jóvenes fueron de acá porque no hay oportunidad de trabajo para los jóvenes aquí usted mira la mayoría en la finca en la finca mira la mayoría puras personas adultas trabajando necesitamos apoyo para nuestros hijos oportunidades de trabajo que es lo necesario y ahí donde construye la paz 4PLAS fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis 4PLAS chipichape y santandreana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos de los cascos en la ciudad en la ciudad en Bucaramanga 4PLAS seguimos en impacto saludo motero para los del mar Chacón porque comentaron el video del general William Ruiz Garzón dice de que va le dio la orden a los policías de que bajen a todos los niños que lleven en las motos los policías se van a hacer a partir de mañana en los colegios en las entradas y salidas de los colegios en el norte es increíble como por Dios en los barrios llevan hasta 3, 4 niños colgados voy a leer lo que dicen los del mar Chacón dice comentando el video excelente medida para los menores de edad uno ve casos terribles donde los niños van atrás colgados a sus padres y un niño pequeño muy fácil que se quede dormido y se caiga más cuando lo hacen madrugar lo que es peor aunque alguien lo choque y el niño pague con su vida la imprudencia de los adultos felicidades José Velázquez que excelente noticia para los niños los mismos César Augusto Sánchez Ávila Mayerli Mesa Gelbes el señor Vladú Núñez Angarita bueno quienes más personas que han dado me gusta a ese comentario a esa noticia Jenny Paul Jenny Anaya Pablo Alirio Laura María Pablo Alirio Estefane Ardila Julio César Marino Parra Polinar Méndez Villamizar Nacho Majú y Diana Ceballos el señor Edwin Mauricio Pulido Luis Orlando Garzón Espinosa Néstor Estil Tellez Santa María Walter Jerez el señor bueno Luis Muñoz Felipe Andrés Gómez Luz Méndez bueno que bien Alex Guerrero Ramos y todo de verdad que sí que ya era hora de que hicieran eso saludo motero ¿cómo fueron capturados estos delincuentes por el delito de porte y tráfico de armas y porte y tráfico de estupefacientes? En el barrio La Paz como una otra de la ciudad fueron capturados cuatro hombres por porte ilegal de armas esto es un importante resultado y gracias pues a la información que la comunidad ha cansados de este tema de venta de estupefacientes los cuatro capturados de 20, 22, 23 y 32 años de edad al realizarles un registro se les halló en su poder un arma de fuego y 48 dosis de marihuana de esos cuatro capturados tenemos ya dos personas con antecedentes anteriores por tráfico de estupefacientes referidos pues en mención los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación bueno que bien y felicitaciones de verdad porque la policía está haciendo un buen trabajo y eso hay que aplaudirlo la verdad que sí veamos ahora como ya no vamos a hablar más vamos a saludar un grupo de personas que a esta hora nos están viendo por internet a través del Facebook muchas gracias al profesor Miguel Reyes de Muay Thai también saludamos a quien más a Génesis López Jessica Alejandra Amado a Tania Caterin Gómez Macías que nos está cumpliendo años Tania de Club Motosport la comadre de Luchito Villamizar Motolud que se mejore hombre que te recupere lo mismo para su mamita un saludo especial para Viviana la gran esposa de Luchito Mayerli Díaz Oscar Hernández a quien más que están en la sintonía Augusto Vargas Quitián Claudia Neira Orcuela Héctor quien más Luis Carlos Ochoa Jiménez Yensi Ángelo Vicente Villarreal en Caracas Venezuela saludo motero lo mismo para mi amigo uy se me olvidó el socio de de Yensi Vicente a Sandra Ayala Fabio Méndez a Lidio Mantilla presidente de los renegados a Luis Carlos Ochoa Jiménez también para Diego Forero Dieguito y que nos está sintonizando en el slindo de él que el antipinchazo muchas gracias saludo motero saludo motero también para en Lebrija en la vereda Cantabria para el criadero Villa Casalins para motolubricante La Concordia motolubricante Santa Fe donde yo voy a cambiar el aceite en mi moto porque yo no le voy a cambiar el aceite en un lugar donde de pronto me vendan un aceite chiviado y que me dañe la moto no yo por ahorrarme unos pesitos no voy a hacer esa pendejada yo voy a motolubricante La Concordia en motolubricante Santa Fe hay mecánica hay lavado de la moto mañana voy a llevar a lavar la moto allá donde mi amigo Marquitos y Margarita allá también están Marcos Vera John Hamilton Vera Silley Zapata las nietas María Paula Valentina y Sara Camila saludos motero para todos ustedes Dios me los bendiga que tengan feliz noche dos al pecho y uno arriba bendiciones Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira